Hola, doctor. Se quedó colgado, no sé qué pasó, se quedó la imagen congelada. A ver si estábamos... Sí, estábamos. ¿Me escuchas bien, no? Sí, yo te escucho bien, sí, sí, sí. Vale, vale, pues bueno. A ver, si estabas hablando de que intentáis siempre que la persona evidentemente tenga su libertad y tenga su capacidad para escoger definitivamente cuál tiene que ser su dieta. Y bueno, yo creo que no debemos de ser muy reduccionistas ni definitivamente esclavizar a una persona a la hora de... Sí, que no debemos de ser... ¿Me escuchas, doctor? Ahora sí, 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 perfecto. Vale, sí. Yo creo que por eso, creo que es muy importante no ser reduccionista y tampoco hacer que el paciente se haga esclavo de la dieta porque luego al final es que eso también va a suponer un desgaste emocional, una ansiedad y un impacto luego en todo su proceso neuroendocrino. Correcto. Esa es la idea, precisamente, que si un paciente tiene una forma de comer, nosotros tenemos que guiarlo a cuál vendría siendo primero la mejor calidad, o sea, instruirle la mejor calidad y luego pasar poco a poco a cuál sería de verdad lo óptimo para esa persona. O sea, es que a veces ni siquiera conocen, son solamente porque no les gusta probar, de salir de la rutina, y hay muchos alimentos, siempre hablo del mundo vegetal, por supuesto, que tiene una variedad pero infinita de cosas. O sea, es que nunca lo habían pensado, oye, esto nunca lo había probado y resulta que son elementos fundamentales para ello. La dieta y la nutrición son igual como el ejercicio, son que sí. O sea, no puedes decir, lo hago, no lo hago, o sigo con la rutina. Y lo que tenemos que evitar siempre es de, por lo menos en lo que se pueda, es comer comida basura, comida rápida. O sea, ¿de quién no ha entrado en una de estas comidas rápidas? Yo también he entrado, o sea, pero que no haga parte eso de una rutina casi diaria, porque estamos, ahora no lo sentimos mucho, sobre todo personas por debajo de 40 años, tienen mucha hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es como mamá, que cuando tú te vas y has dejado la habitación, he hecho un asco, ella te la arregla y regresa y tienes la comida caliente en la mesa, ¿verdad? Pero después de los 40 años ya no te queda hormona de crecimiento. Y eso está solamente la posibilidad de los antioxidantes que fabrica tu célula por la buena nutrición que tú le has dado, ¿entiendes? Entonces, por eso, haz un fideicomiso de salud. O sea, para que tú tengas dinero en el próximo futuro, tienes que comenzar ahora. Si tú quieres tener salud y mantenerte en salud, tienes que comenzar ya. Y esos son los ítems, no es muy difícil, que es la parte de nutrición, la parte de, obviamente, sin tóxicos, o sea, conocer el mundo tóxico que existe, quitarlos, ¿de acuerdo? Hacer deporte y una mente equilibrada. Un individuo así, ¿quién lo va a ganar? O sea, un individuo así va a vivir lo que digan sus genes. Y te aseguro que no son 70, 80 años, mucho más. Doctor, antes he hablado de un concepto, la pseudo celiaquía, que gira en torno a algo que cada vez, también la literatura científica, está descubriendo más. No es que esté descubriendo, está otra vez de nuevo definiendo ese vínculo tan importante del equilibrio gastrointestinal que debería asegurarse en todo individuo que quiere tener longevidad y calidad de vida, con el funcionamiento coherente que tiene que existir en el resto del organismo. Al final, ese proceso de inflamación gastrointestinal, donde se produce un ataque por parte del glóbulo blanco y se produce una alteración del endomisio, de la lámina basal, etcétera, y ese proceso que cada vez está más estudiado, que es la hiperpermeabilidad intestinal, cuando lo estudias en profundidad, esa es la maravilla de estudiar la fisiopatología que hay en la base, las mismas interleuquinas que están elevadas, IL-1, IL-6, proteína C-reactiva, interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, son las mismas citoquinas que se encuentran tras la lipotoxicidad del síndrome metabólico, son las mismas que en la inflamación crónica de bajo grado, son las mismas que en el Alzheimer. Es decir, o sea, no es casualidad que cuando cada especialidad está estudiando la expresión de una inflamación de un órgano determinado, sean las mismas que estamos descubriendo, con lo que una inflamación crónica de un órgano va a actuar indirectamente en la inflamación crónica sistémica de todo el organismo. Y esto es además lo que se ha visto en ese término del cual tanto se ha hablado, pero no hemos profundizado en los últimos años, la tormenta de citoquinas, que tanto ingreso hospitalario, tanta UCI, tanta muerte ha ocasionado, no solo en estos dos últimos años. Cualquier neumonía, cualquier proceso de inflamación asociado al virus de influenza, cualquier insuficiencia renal alargada o proceso tumoral, genera la misma inflamación. Y creo que es importantísimo, ¿no? O sea, lo que has comentado antes de el intestino y cómo cada vez se está descubriendo por qué el intestino afecta a patologías hormonales sexuales, a la infertilidad, a la sensibilidad a la insulina, a patologías neuroendocrinas, degenerativas, a la aterosclerosis, cómo todo se encuentra muy muy vinculado al sistema intestinal. El intestino, o sea, yo ni siquiera lo menciono porque lo doy por descontado. De hecho, nosotros cuando hacemos el estudio, el paciente el día cero, el día cero se le hace el estudio del estrés oxidativo pinchando un dedo con 10 microlitros de sangre, se le coge muestra del pelo para ver inicialmente en metales pesados y se hace el estudio de la biota intestinal profundo. O sea, no existe salud con un intestino enfermo. Y el concepto es muy sencillo de entender. Vamos a ver, la vida y la muerte pasa por la función del sistema inmune. El sistema inmune es el gran controlador de los que entran, dichos que entran, y de que nos haya salido una rosquilla quemada, es decir, una célula cancerígena. Entonces tiene que estar pendiente de todo. Pero ¿quién le da la orden al sistema inmune? El sistema inmune tiene dos grandes controladores. El controlador principal, sin el cerebro, que le va a decir switch off y switch on. Es decir, quédate tranquilo o actívate. Bien, ya tenemos una función. Se activa o se desactiva el sistema inmune. Ejemplo, esto lo demostró también Lipton. Una persona que está deprimida es una persona que el sistema inmune no se mueve. Está como en catalexia, esperando, fumándose un cigarro, o mejor tomándose un café, esperando, o un batido verde, mientras espera que se decida ese cerebro a darle la acción de actividad. Pero ojo, ¿quién le pasa la hoja de ruta? ¿Quién le dice las inmunoglobulinas que tiene que producir? Interleuquina C, la 10, no, quédate tranquilo. Son las bacterias intestinales. Las bacterias intestinales que dialogan constantemente con el sistema inmune que está debajo de la sumucosa. El glóbulo blanco no puede pasar, pero mete como un bracito, eso se llaman células dendríticas, y van atrapando aquella molécula que ha sido procesada por dos bacterias que se llaman señalizadoras, la enterobacteria y la estericha colica. Ellos procesan, son grandes procesadoras. Cualquier cosa que entra lo comienzan a desmenuzar como si fueran levo. Ese levo más importante lo emiten hacia el mojo. Eso es una orden para el sistema inmune, lo atrapa a lo que tú quieras que fabrique interleuquina 6, no, interleuquina 10. Entonces, dos grandes controladores. La mente, con ese estado de actividad o de depresión, activa o desactiva el sistema inmune, y las bacterias intestinales le dicen todo lo que tiene que hacer. Eso es para decirte solamente, y tú lo sabes muy bien, apenas el 10% de la información que recabamos del intestino, de las pruebas intestinales. La gente que vive con cándida sigue tomando tratamiento para la cándida. La cándida es un saprófita. En latín, saprofitorum significa me aprovecho. ¿Qué significa esa palabra? Que es una aprovechada. Si esa cándida ve que hay inmunidad bajo, será tonta. Esa no se acerca a la mucosa y mucho menos se engancha. Pero ¿dónde está la inmunidad? La inmunidad no está donde debe estar. La inmunidad está en otro lado intentando quitar sustancias tóxicas. Por eso, ahora todas las personas que se dedican a estudiar el intestino, han visto esa nueva ventana. Tú puedes tratar el intestino con la mejor forma. Vas a tener buenos resultados. Pero para que los resultados sean permanentes, tienes que desintoxicar. Porque si no desintoxican, no quitas esa bendita distracción inmunológica. O quitas el tóxico, la inmunidad vuelve a donde tiene que estar. Y como te digo, se comienza ese maravilloso diálogo. Entre inmunidad, bacterias intestinales y obviamente la cándida se retira, los poros se cierran y tenemos uno de los tipos de síndrome intestino perviable, que es el mecánico, que desaparece. Así mismo como al desaparecer la cándida, ya no tienes todos esos productos anfetamínicos que te produce, que son los que te dan los cambios conductuales, como si fuera un síndrome hipolar. Estoy súper excitado hasta con taquicardia y después estoy como cansado y con hambre de dulce, porque claro, ¿qué te pide la cándida? No te pide un chuletón, te pide un croissant, te pide azúcar, te pide carbohidratos, ¿cierto? Pues esa es la realidad. O sea, nosotros no podemos concibir que un médico moderno, la primera pregunta que no le haga a su paciente, dice, señora, ¿cómo va usted al baño? ¿Cómo son las heces? ¿Va bien? No, es que yo voy regularmente o con regularidad. Resulta que la regularidad es una vez a la semana. Entonces, es la primera pregunta que se le tiene que hacer. Pero claro, a veces tú sabes, la pena, la vergüenza. No, 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 no. Esa es la primera pregunta, como decirte que si, qué sé yo, si bebes mucha agua, bebes poca agua, si duermes mucho, duermes poco, ¿cómo vas al baño? Eso es fundamental. Pues nada, eso es lo que te puedo decir, es lo que hacemos nosotros. Estamos hablando de la hoja de ruta que para vosotros es muy importante, que es asegurar que las bases que van a consolidar una salud en el futuro estén aseguradas, que es una correcta nutrición, una entrada menor en cierto modo de tóxicos. Ahora hablaremos de la detoxificación, de la cual tú estás muy especializada. Pero me ha encantado como varias veces has nombrado, algo que también en tu muro lo cuelgas, una condición sine qua non para la salud, que es el deporte. Y dentro a su vez del deporte, porque creo que en muchas ocasiones cuando se va a atención primaria y el médico dice, usted haga deporte, se asume como que andar es deporte. No, andar no es deporte. Andar te puede ayudar, bueno, a drenar un poco, a bajar la glucosa tras la comida si eres diabético y tienes una hiperglucemia. Pero dentro del deporte hay muchas variables. El deporte aeróbico es una que cardiopulmonarmente te va a venir bien, pero el ejercicio hipertrófico, que yo que vengo mucho de la medicina deportiva y trabajo con muchísimos deportistas, me entusiasma como en la oncología, en la inflamación, en la fibromialgia, en tantas y tantas patologías, cada vez ya es más robusto la información de cómo la hipertrofia, la mejoría, evitar la sarcopenia, el impacto que esto tiene a nivel de testosterona, hormonas sexuales, funcionamiento tiroideo, Alzheimer, producción de acetilcolina, son tantas y tantas las variables tan sumamente importantes, no solo el ejercicio, sino el ejercicio hipertrófico destinado a evitar esa terrible caquexia asociada a tantas patologías y al envejecimiento, se ha instalado y asumo que va a ir a más porque, o sea, la fisiología y el estudio profundo de las patologías lo evidencian. Me gustaría que, pues desde tu punto de vista, yo no trabajo patologías tan profundas como las tuyas, pero sé que incluso en oncología ya hay algunos servicios, en algunos hospitales que lo están aplicando. Sí, sí, sí. De hecho, hay un equipo que creo, si no me equivoco, está emplazado en Mallorca, que me ha pedido de hacer un live, y yo soy un especialista en oncología deportiva. O sea, son especialistas en patologías oncológicas. Es que el deporte, el deporte es vida. O sea, ya desde los albores de los romanos se decía, ¿no? Mente sana, incorpore sano. O sea, nosotros necesitamos tener un cuerpo que te mantenga en salud. Por lo tanto, ya hay muchísimos estudios. Nosotros tenemos varios, donde hay una implicación directísima, incluso con la parte fisiológica, de cómo el ejercicio físico y sobre todo de musculación, eso que incluso muchas chicas o muchas mujeres siempre tratan de escabullirse haciendo otro tipo de ejercicio, es suficiente, medio kilo en una mano y hacer musculación. Mira, hay un estudio sueco que fue publicado, esto fue como en el año 2005, que en un ancianato, en una de estas residencias de mayores, hablo de hombres y mujeres de 80 hacia arriba, le hacían sentar y levantar de una silla. No sé si eran 10 o 20 veces, todos los días. Bueno, al cabo de un mes, las personas que hacían ese ejercicio, que era como si fuera una especie de sentadilla, de levantarse y sentarse en esa silla, habían mejorado hasta un 30% la elasticidad y muchos de los valores hematológicos. Pero es que es impresionante. Y te hablo de gente de esa edad. Entonces nosotros necesitamos incorporar, incorporar en una forma seria, concreta, el ejercicio físico y sobre todo, como repito, la parte aeróbica va bien, pero el ejercicio físico de musculación tiene que incluir por lo menos de dos a tres semanas, aunque sean 40, 45 minutos, pero hay que hacerlo. Eso es que lo notarán en todo, en la serenidad, tranquilidad, bajan todo lo que son las hormonas de estrés, aumentan las endorfinas. O sea, la gente es más feliz, ¿ok? Sin sobrepasarse, sin llegar a hacer lo que yo llamo los junkies del ejercicio, que son siete días a la semana y quedarse dos horas en el gimnasio. Ya es como todo. O sea, todo en exceso mata, Antonio. Todo, todo tiene que ser equilibrado. Todo, incluso hasta el amor. Si no que se lo digan a Romero y Julieta, el exceso es nocivo. Totalmente. Y hablando de todas estas patas, también las has nombrado, y cuántas veces lo verás. Yo hay una particularidad, creo que todo se retroalimenta, creo que vivimos en unos tiempos donde las prisas, la falta de conciencia emocional y la falta de integración con todas las sombras o problemas o crisis emocionales que todos a lo largo de toda nuestra vida no resolvemos, pero se van quedando de forma lastrada y lo vamos tapando con la inercia que desde niño nos van obligando cada vez más en esta sociedad a ser alguien, a luchar por alguien, a luchar por tus sueños, etcétera. Acaban generando somatización y eso hay una fisiología preciosa que explica cómo la adrenalina, el cortisol, etcétera, puede generar estragos en el sistema inmune. No es mera especulación, no es magufada. A su vez, creo que pueden existir múltiples patologías que evidentemente impactan en la incertidumbre, el grado de ansiedad de hacer que una persona sienta que ha perdido la competencia para ser el de antes, lo cual a su vez le genera ansiedad, estrés y un grado de incertidumbre que acaba generando insomnio, más adrenalina y lo que tantas y tantas veces verás en consulta que es esa terrible simpaticotonía, esa incapacidad del organismo para retornar a la vagotonía. A mí me gusta mucho ver documentales de animales porque me encanta ver cómo en la sabana todos los animales están en vagotonía 23 horas y 50 minutos a lo largo del día menos 10 minutos donde tienen que correr o ir detrás de la hembra para tener su relación sexual. Y punto. El resto del día están en vagotonía. El ser humano tiene, yo creo que, algunos minutos al mes en vagotonía. Entonces, claro, y esto es fisiología, esa adrenalina y ese sistema nervioso simpático tan activado hace que no durmamos bien, que para levantarnos al día siguiente y sobrevivir tengamos que liberar cortisol y como médicos sabemos los estragos que generan los corticoides cuando tienen que ser pinchados en su pradosis. Pues nosotros también los estamos liberando. Y, claro, ¿qué me puedes decir de esta? Ya hemos tocado la parte, las patas físicas, nos quedará que quiero que aquí entremos ahora a continuación esa detoxificación tan maravillosa con la que tú trabajas, pero la pata emocional que yo creo que también desde la medicina, fíjate, no sé tú, pero yo di un año de psicología en la carrera de medicina para hablar de todas las teorías de Jung, de Freud, de todo, pero nunca me dijeron cómo tratar, cómo mirar a los ojos, cómo escuchar, cómo atender y cómo acompañar en el proceso a un paciente. Es algo que he desarrollado con la madurez que te dan los años y años y estrellándote y dándote cuenta que no todo son moléculas ni procesos biológicos ni fisiológicos y que detrás hay algo intangible que cuando el paciente lo profundiza y lo camina de repente aparecen cambios y mejorías que no sabes ni por qué han ocurrido y estoy seguro, bueno, esto lo explica maravillosamente también Bruce Lipton y estos receptores de membrana que están conectados a esas expresiones neuronales, pero estoy seguro que tú también verás estos procesos y que toca como médicos integrales hacérselos integrar al paciente. No, claro que sí, de hecho en la clínica tenemos especialista, una especialista precisamente en esta materia. De esto habría también que hablar muchísimo, la mente domina el cuerpo, eso lo sabemos desde hace tiempo, o sea, nosotros no podemos ser médicos holísticos si no incluimos, es más, es la base, es uno de los elementos importantes que yo siempre he pensado, oye, qué fácil ha sido dominar a los seres humanos del planeta con esta especie de pandemia que hemos tenido, porque el gran concepto que tenemos que tener es la diferencia que hay entre miedo y temor. El temor es algo que puede ser bueno porque puede ser preventivo, porque el temor a algo, que suceda algo, si tú eres consciente de un determinado temor, por ejemplo, yo puedo temer que esta guerra que tenemos en Europa puede llevarnos a una determinada consecuencia económica, social, entonces tomo mis previsiones del caso, ¿verdad? Pero el miedo no, el miedo es algo actual, es algo momentáneo, es algo de ya, o sea, si no hago algo, oye, me va a pasar algo ahora mismo. Entonces, ¿cómo tú dominas el planeta? ¿Cómo dominas a los seres humanos? Muy fácil, haciendo que el temor se transforme en miedo, haciendo que una idea se transforme en una realidad. Entonces, así puedes dominar a quien te dé la gana. Eso te hace ver lo susceptible que somos de medios como la televisión, como la radio, etcétera, que te van inculcando estas determinadas, digamos, ideas. Entonces, por supuesto, si nosotros, si nosotros somos conscientes de ellos, tenemos que ser conscientes también de lo contrario, el poder que tenemos. Nosotros tenemos un poder de curación brutal, y eso se conocía ya desde hace milenios. Una de las grandes tragedias de la humanidad, yo siempre lo repito, fue el gran incendio de la biblioteca de Alejandría, se incineraron más de 600 mil papiros, donde la conciencia era el centro de la vida, donde todo confluía en hacer que la mente del ser humano pudiera extrapolar el propio cuerpo. Entonces, nosotros tenemos una especialista que se dedica a esa parte. Es como decir, el coche y el piloto. Nosotros tenemos un individuo que es un coche y un piloto. Mi parte es la parte más mecánica, o sea, yo veo la parte del coche, o sea, si te hace falta esto, el otro, cambiamos esa pieza, mejoramos y te lo pongo listo. Pero, ¿de qué me sirve que yo te ponga el coche a punto para que después el piloto se quede ahí aparcado y no sepa ni siquiera dónde ir? Tenemos que verlo en conjunto y por eso es que hacemos toda una serie de estudios. Tenemos este especialista que es la que se dedica a hacer para simplificar que las emociones funcionen para ti y no en contra tuya y hacemos entonces, ella se dedica porque esa es su especialidad a renovar, a remover y a entrar en el momento para hacer un cambio y un reseteo. Muchas personas se olvidan de algo que es real. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos los primeros tres años de vida? a menos que sea un niño índigo pero no nos recordamos prácticamente de cuando tu madre te cambiaba el pañal o te daba el pecho pues durante esos primeros tres años se está grabando en tu subconsciente las órdenes de vida porque tú no naces con una especie de manual pero te lo van a dar durante los primeros tres años de vida y nosotros de forma inconsciente hacemos lo que normalmente hace nuestra familia nuestro padre nuestros tíos el núcleo más íntimo o sea seguimos actuando de la misma manera que ellos comiendo la misma forma pensando y resolviendo los problemas como ellos lo resuelven entonces por supuesto Antonio o sea ningún médico que pueda tener una clínica que podamos hacer analíticas profundas celulares desintoxicaciones nutriciones va a saltarme el proceso de la parte mental fíjate que Seneca el eslogan de nuestra clínica es una una frase que dijo Seneca hace más de dos mil años la voluntad o las ganas de curarse es la mitad de la curación ¿qué te está diciendo? lo que ya sabemos es que la mente lo domina los demás son oye fortuito fortuito la epigenética que fortuito oye no teníamos que vivir con esta contaminación esto no tendría que haber sucedido nunca pero existe entonces tenemos que hacer algo pero la mente sigue el dominio y nosotros tenemos que ayudarlo a encauzar porque mucha gente vive en ese miedo constante ese miedo y esa te voy a decir Antonio es la parte más difícil que tenemos la clínica cortar ese círculo vicioso y hacer que esa persona o sea aflore a la vida o sea tenemos tiempo que perder ¿qué vas a estar perdiendo el tiempo tú chica o chico de 20 30 años que me pasa que no me pasa no si hay un componente bioquímico no hay problema eso se soluciona eso es fácil pero tú tienes que poner de tu parte si tú quieres curar te puedes curar o sea así de sencillo volviendo a la parte tangible de la cual hemos hablado no deberíamos haber caído pero vamos acabaremos con este tema pero bueno nos dará para entrar en profundidad porque sé que llevas muchísimos años 20 años has estado hablando de esa necesaria detoxificación y me gustaría que realmente hablaras en profundidad de cuál es el panorama actual ¿vale? cómo la la carga de metales pesados hidrocarburos toda la carga de toxicidad que realmente las capacidades endógenas de autofagia de detoxificación hepática etcétera los antioxidantes endógenos que tenemos no dan para exponernos a esa carga creciente de acumulación de metales pesados y tóxicos explícanos realmente cuál es la realidad actualmente que estamos viviendo en occidente en cuanto a la carga de metales pesados y otros tóxicos bueno como te comentaba Antonio los tóxicos están presentes como he dicho en otro en otras ocasiones esto tiene un punto de inicio sobre todo cuando se habla del mercurio hay muchos tóxicos mercurio aluminio plomo arsénico níquel cadmio tenemos de todo incluso torio talio y radio que ellos cuando hay partes freáticas hay agua producen el gas radón que ya está sustituyendo al cigarrillo como primera causa de cáncer pulmonar todavía está en el segundo lugar pero ya lo va a sustituir en fin vivimos con tóxicos los tóxicos comienzan la gran polución comienza en los años 70 exactamente en el 73 cuando la OPEP cuadruplica el precio del petróleo y obliga a los países a utilizar el carbón para producir energía y eso estoy hablando desde Noruega pasando por Reino Unido y Alaska y Canadá o sea estamos hablando de casi todo el planeta estamos hablando de que al inicio de los 80 ya pasan como unos 5 o 7 años entra la comunidad económica mundial con fuerza china y obviamente las necesidades energéticas son brutales se multiplica por 50 veces la emisión de vapores de mercurio por la combustión del carbón entonces pero a todo esto existen muchísimos otros metales que están en el día a día o sea por ejemplo el aluminio todas las veces que te tomas un café que tenga cápsulas de aluminio están ingiriendo partículas de aluminio y hay un estudio publicado hace unos 8 o 10 años donde decía que si tú después tomarte esa cápsula vas y te cepillas con una pasta dental que tenga flúor el flúor que te vas a tragar favorece la absorción del aluminio el aluminio la causa número 1 de la alcena el mercurio se lleva la palma de todo lo que puede hacer estamos hablando de ictus e infarto por obstrucción arterial produce reducción y obstrucción de las arterias eso lo descubrió Parinande en el año 2005 de la Universidad de California ratificado por la doctora Mercedes de la Universidad Autónoma de Madrid por lo tanto está clarísimo luego tenemos el arsénico que produce cáncer de piel cáncer de pulmón cáncer de colon caída del pelo problemas hepáticos el níquel se relaciona con la psoriasis es muy interesante porque muchas personas dicen oye doctor porque yo tengo tanto titanio yo no tengo una prótesis no tengo un implante de titanio de donde viene tiene de todos los productos que has ingerido que tenga un color blanco que puede ser un chicle que puede ser una aspirina bueno la industria farmacéutica ha utilizado el óxido de titanio hasta que la OMS en diciembre ya por fin decretó que no podían utilizarlo más porque es un blanqueador y no te has tomado un ibuprofén solamente en tu vida te has tomado cientos entonces ese óxido de titanio se acumula y tú puedes producir alergia a largo plazo y se relaciona con la el mieloma múltiple ¿qué otra cosa puede producir el mercurio? pues produce hipotiroidismo autoinmune y esclerosis múltiple en fin ya existe como una especie de listado ¿qué se puede hacer y qué es lo que está sucediendo? vamos de mal en peor porque lamentablemente es así o sea la industria tiene tiene que producir alimentos y la industria por ejemplo agrícola utiliza pesticidas fitodámicos herbicidas utiliza todo tipo de sustancia para tenerla la mayor producción posible entonces el estado trata de controlar pero te controla puntualmente la cantidad que pueda tener pero tú no sabes cuánto tú de ese producto has consumido y ahí entra el truco o el detalle personal que es el gen MTHFR ese es un gen fundamental eso debería tenerlo el bebé al nacer o igual como le hacen la famosa prueba del talón para ver si tiene hipotiroidismo o algo debería incluir también esa muestra ¿por qué? porque el gen MTHFR codifica dos cosas la coagulación sanguínea y codifica la desintoxicación y tú puedes tener el gen normal fantástico imagínatelo como si fuese una especie de drenaje una tubería de drenaje pero esa esa tubería ok si está normal pues mira me da igual tanto tóxico entra tanto sale pero qué sucede si tú tienes mutaciones ojo entre paréntesis ¿cuál es el porcentaje de los seres humanos que tienen ese gen normal? quieres saberlo el 16% es decir casi nadie el 16% lo tiene normal el 46% tiene una mutación que hace que ese tubo de drenaje de desecho de la célula está bloqueado al 50% es decir entran 10 moléculas te quedas con 5 y salen 5 ¿qué porcentaje dije? 46% ¿qué me falta? pues la peor de todas que tú tengas una mutación en homocigosis es un bloqueo de casi el 80% y esos son el 33% de la población mundial entonces si unes 46% más 33% tú tienes casi el 90% el 85% de la población que no puede deshacerse de los tóxicos con la velocidad que entra porque si entrara uno de vez en cuando pero es que te entran por todos lados o sea lo que comes lo que tocas lo que bebes lo que inhalas lo que te pones como productos de belleza lo que te colocas como productos de aseo personal o sea la ropa que tiene tintes o sea yo tengo imágenes del año 2008 de Greenpeace que estaban haciendo un piquete frente a la Walt Disney donde tenían ellos las camisetas todas esas para niños con todos los Mickey Mouse etcétera y revelaban los tóxicos presentes plomo mercurio o sea es impresionante la ropa está llena de tóxicos metales pesados y también plásticos y también hidrocarburos y que se inhalan con un ejemplo mira en el pasado cuando la gente fumaba mucho más que ahora yo me recuerdo que era habitual que tuvieras a un individuo con su corbata toda quemada quemada de la colilla de cigarrillos que salpicaban sobre la corbata eso no se quema nada ya la ropa no se quema más porque tienen filtros filtros que evitan que se queme filtros que evitan que se ponga amarilla que se deteriore esos filtros son plásticos que se absorben son hidrocarburos hay un estudio que hizo el profesor Olea el director de toxicología de la universidad de Valencia que es muy interesante él revela que las chicas que trabajan en las tiendas que esas que abren cajas que vienen de China que tienen muchos plásticos son las primeras y las principales que tienen trastornos neuroendocrinos por inhalar esos derivados del petróleo son derivados del petróleo o sea microplásticos ni hablar del mercurio de los peces tenemos que hablar también de los plásticos que tienen cualquier ser humano que tenga ahora mismo unos 40 o 50 años eso es otro dato que ha mandado la gente de Greenpeace tiene un promedio una tarjeta de crédito de plástico dentro de su cuerpo una locura estamos hablando de 8 o 10 gramos de plástico que sea una locura y es así y existen dos tipos de técnicas para poder quitar tóxicos metálicos o no metálicos antes de la retirada y el tratamiento nos están preguntando mucho Marcos qué tipo de pruebas o sea realmente qué tipo de pruebas hay que hacer para determinar realmente aquí además habrá múltiples tipos de pruebas con diferentes sensibilidades fallos etcétera ¿vale? entonces ¿cuál es el tipo de pruebas que sueles tú incluir a tus pacientes para determinar de forma fidedigna si hay mercurios si hay tóxicos si hidrocarburos etcétera ¿cómo lo sueles hacer? Normalmente nosotros hacemos un estudio directamente en Estados Unidos trabajando desde hace 30 años con esta empresa americana que es la que le da servicio incluso a las Fuerzas Armadas ellos son los que detectan sustancias tóxicas a nivel mundial tienen una referencia de centenares de millones de pacientes enviados y nosotros te digo no tenemos tenemos 30 años antes de venir aquí a España estábamos en América y ya con 10 años de experiencia ya nunca nos han fallado y utilizamos ¿y es como muestra de sangre? ¿o como muestra la sangre capital? es un mechón de pelo que puede ser un mechón de cabello de la nuca o puede ser pello del pubis rasurados eso se envía a Estados Unidos la empresa que nosotros nos sirve y ha sido una empresa que de verdad ha cumplido muy rápida porque en 15 días tienes el resultado se llama suplementos médicos de Europa SM Quantum y ellos son una empresa que de verdad te digo da el servicio de todos los tóxicos que queremos eso es para los metales pesados para los tóxicos no metálicos igualmente nos sirvimos de Estados Unidos que son los que tienen mayor experiencia en los que son tóxicos metálicos no metálicos esta es una muestra de orina pero no sirve cualquier muestra o sea no sirve cualquier estudio te voy a explicar por qué por qué nosotros nos servimos de esa empresa se servimos de esta empresa porque ellos utilizan lo que se llama espectrometría de masa que en qué consiste mientras que otras empresas utilizan técnicas que son de diluyentes o sea hacen diluciones porque sabes que el cabello es como si fuera una cebolla que tiene las capas de queratina entonces ellos disuelven y hacen no sé cuánto y hacen técnicas de tipo fotométrica más que todo entonces eso no son en realidad muy fidedignos nosotros lo hemos comprobado hemos aceptado esos estudios hemos hecho el nuestro y hemos comprobado una gran diferencia es que si un estudio me dice que tú tienes poco metal tóxico por decir yo que tengo esos 30 años de experiencia con esta gente y dice déjame ver lo que me dicen esto pues yo lo que quiero es un trabajo que inicie y que termine no puedo hacer que a mitad camino te haga un estudio y decir ay doctor pero a mí me ha quedado un montón de metales tóxicos eso no puede ser o sea los estudios que hacemos nosotros son de altísima calidad entonces claro la técnica que utilizan ellos se llama espectrometría de masa eso cómo funciona tú coges el cabello o sea esta muestra ellos inicialmente lo lavan con una serie de ácidos para quitarle toda la capa externa que es de donde puede venir la contaminación o sea la contaminación tiene la contaminación de Madrid por ejemplo estudiada tiene 48 sustancias tóxicas químicas de las cuales por lo menos 7 metales pesados y eso se adhiere por la parte externa ellos lavan esto con estos ácidos y dejan el pelo y el humo perfecto luego ¿qué hacen? lo incineran lo queman y lo hacen pasar por un tubo al vacío donde impacta un rayo gamma ese rayo va a absorber eso se llama crisis de absorbancia absorbe la onda y eso te va a decir a según de la onda que absorbe el tipo de mineral o metal que es bien esa es la misma técnica la misma que utiliza la NASA para saber que te digo que en Plutón hay por ejemplo hierro o magnesio o sea ellos utilizan esto porque es el mayor nivel de asertividad son equipos muy costosos y que yo tenga entendido a nivel privado existen dos por lo menos desde que nosotros trabajamos con ellos pueden que haya más uno en Reino Unido y otro en Kentucky es un aparato que cuesta más de un millón de dólares y son pocos los laboratorios que invierten en una tecnología que usamos en poco bien esa misma empresa también hace los estudios de los no metálicos pesticida plásticos hidrocarburos y bueno el pesticida por excelencia que es el glifosato también hacemos estudios micotoxinas de las humedades que son las que te pueden producir en la fatiga crónica migraña crisis de alergia de todo tipo y también realizamos un estudio de sangre ese sí lo hacemos acá y ese estudio existe gracias a que nosotros hace 20 años incidimos a que lo colocaran en uno de los laboratorios más importantes de barcelona y luego ya dilagó que es el melisa test ese es un estudio de sangre que nos dice oye no tengo muchos metales tóxicos pero cuidado tengo patología inflamatoria neurales endocrinas vamos a ver si tienes una patología autoinmunitaria entonces el melisa test te va a decir si hay alergia a ese metal tóxico es fabuloso fabuloso nosotros lo hemos hecho gracias a una es un descubrimiento sueco una técnica sueca que nosotros tenemos el orgullo de decir que lo hemos traído en el año 2003 aquí a España nos da una referencia tremenda para esos pacientes que tienen pocos tóxicos pero tienen mucha sintomatología un ejemplo hay una chica que me llega por decir que me dice doctor me salen a veces ronchas estoy cansada todos los síntomas típicos de fibromialgia fatiga crónica pero además de eso tiene eczema tiene dolorcitos articulares y un detalle cuando tú les preguntas oye qué tal si te pones un pendiente ah no no lo puedo usar porque me sale una roncha o se me inflama listo eso es una alergia al níquel la alergia al níquel es el que se relaciona precisamente con la psoriasis bueno nosotros hemos tenido casos y me recuerdo de una chica de unos 22 años que tenía una psoriasis en grado 3 pero era brutal la chica que tenía como decíamos ante la mente que además de tener una cantidad de níquel y una alergia que en mi vida había visto una alergia tan potente al níquel en este estudio que te comento era una chica que tenía conflictos con la madre que se había separado y todo se fue resolviendo una y otra bueno en 8 meses esta niña lo que me quedaba era apenas una ronchita del tamaño de una moneda de 10 centímetros o sea pasó a ser una niña que no podía ir ni a la playa porque no se quería quitar la ropa para tener una vida completamente normal entonces todas estas cosas es interesante que nosotros sepamos que si se pueden estudiar pero como son cosas raras son cosas que no se conocen son cosas que la medicina tradicional tuerce la boca pues entonces estamos obligados a hacerlas en el exterior que tienen una data y una experiencia de decenios quiero decirte que donde nosotros esta empresa donde nosotros digamos enviamos la muestra tiene cerca de 45 años haciendo estudios o sea nosotros comenzamos con ellos hace apenas 30 o sea esa es la realidad hay pocos estudios en cambio por ejemplo fíjate que el estudio de la biota nosotros lo hacemos aquí pero es un estudio que está avalado por el grupo AMT alemán es uno de los grupos más importantes del mundo el grupo AMT para darte una idea hace 72 años descubrió la Echerichia coli o sea ellos son desde ahí en adelante siguieron todos los descubrimientos ese es el grupo más importante que hay nosotros siempre lo mejor ¿por qué? porque no queremos que el paciente ni pierda tiempo ni pierda dinero haciendo el estudio que hay que no me no sé no me cuadra con tu patología no, no vamos directo eso es y eso va y finalmente el tratamiento ese tratamiento tan anhelado que tantas personas desean que estoy seguro que hay diferentes formas ¿vale? o sea la acrelación quelantes intravenosos quelantes también que no tienen por qué ser intravenosos el tipo de alimentación por el pescado nos estaban preguntando muchas personas bueno ¿cuál es esa hoja de ruta y las recomendaciones en todos los diferentes ámbitos para conseguir esa desintoxicación global? Sí bueno nosotros como te comento Antonio intentamos siempre ser lo más preciso que se pueda es decir no no nos gusta nunca hacer algo igual para todos porque eso en MCTK no existe o sea tú eres tú ella es otra es otra es otra tenemos que investigar qué tipo de tóxicos tiene basado en eso planteamos pero hay que tener un concepto si bien existen determinados nutrientes que siempre oigo por ahí la chlorela el cilantro esos son bien pero no son quelantes o sea qué es un quelante un quelante es una sustancia química suele ser un aminoácido que tiene un poder electromagnético tan potente que logra atrapar el metal y arrancarlo como si tú lo tuvieses en la membrana celular eso lo tendrías pegado como si fuera un imán y yo tengo un imán más potente que el tuyo y te lo arranco cuál es el imán que utiliza la célula o sea por qué son tan malos las sustancias tóxicas porque tienen una afinidad brutal ¿a qué? al azufre resulta que las moléculas que conforman la célula son estructuras de ácido graso pero para que un ácido graso ponte una molécula de colesterol de una a otra necesita lo que se llama disulfur bridge es decir puente de dos moléculas de azufre y el azufre está hecho por la naturaleza y lo utiliza el hígado para producir o para realizar lo que se llama metilsulfatación la metilsulfatación es atrapar el tóxico y cuidado aquí me lo tengo vamos a expulsarlo y de aquí lo llevamos a la orina ¿verdad? y lo eliminamos entonces la metilsulfatación es la base de la gelación ok pero yo tengo un aminoácido más potente que el azufre y logro arrancarlo atraparlo me lo llevo al hígado él le coloca una capa de azufre ahora sí me voy a la orina para expulsarlo bien ahora y ese es el quelante ¿qué es la clorela y qué es el cilantro? para nosotros son como esponja como barrendero que si se consiguen algo por el camino lo atrapan está muy bien para tomártelo antes y después de haber comido algo de pescado pero cuidado experiencia personal de los últimos dos años la clorela actual le han hecho algo o le han cambiado la concentración o sea la cantidad que están colocando por cápsula algo está pasando pero no me está dando el resultado que en el pasado porque la clorela nosotros la utilizamos mucho en pacientes que ya habían terminado y le decíamos mira ya estás limpia ya no tienes tóxico ahora ¿qué hacemos cuando te quieras comer el pescadito? pues te tomas dos cápsulas de clorela una media hora antes y una o dos cápsulas de clorela una o dos horas después eso no me está sirviendo y hemos cambiado completamente a otro que es un quelante natural pero quelante de verdad con mayor potencia entonces ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? que estas clínicas como las clínicas que tenemos nosotros en Estados Unidos hay muchas o sea tenemos la de Nuevo México la Diamond Clinic de Baja California hay muchísimas clínicas que hacen más o menos lo que hacemos nosotros pero en quelación es muy parecido ¿por qué nacen estas clínicas? te tienes que hacer la pregunta porque si tú tienes fíjate el pez que se muerde de la cola si tú tienes tóxico tienes lo que dijimos antes desviación inmunológica si esa inmunidad se desvía tienes sí o sí cándida pues resulta que si tú tienes cándida e inicias una quelación por vía oral te podemos garantizar que más del 80% del quelante es destruido neutralizado por la cándida es decir que no está haciendo nada entonces por eso es que nace en esta clínica para hacer quelaciones intravenosas ir quitando tóxicos y cada quelación que tú hagas es un lote más de inmunidad que regresa al intestino que ella es la que se va a ocupar de que se retire la cándida entonces nosotros tenemos pacientes que lamentablemente viven muy lejos de Madrid incluso lejos de España e incluso lejos de Europa que no tenemos otra alternativa que hacer todo el tratamiento por vía oral es una lucha constante casi cada mes o cada dos meses tenemos que hacerle estudios para ver cómo va la cándida porque tenemos que mantenerla destruida o sea destruyéndola lo más que podamos para poderle dar el quelante y que algo de ese quelante entre y haga su trabajo es todo un protocolo ¿cómo sabemos nosotros que te estás desintoxicando? porque hacemos mineralogramas de orina cada tanto tiempo para ver cómo va bajando ese nivel de tóxico la carga de tóxico que tú tienes ese es otro estudio pero esta vez lo enviamos a Alemania los alemanes se han especializado en depuración por lo tanto con ellos nos servimos para hacer estudios de tóxicos en agua de tóxicos en orina en fin cada quien tiene su especialidad pues nada en esa manera logramos llegar al final hay todos unos rangos esta persona está utilizando este quelante al usar este quelante necesitaría estar eliminando esta cantidad ¿cómo vamos? oye no vamos muy bien no está eliminando tanto ¿qué está pasando? vemos el gen aclaro tiene un bloqueo tenemos que añadir determinados colaboradores del quelante para que aumente la expulsión o sea es un trabajo como un ajedrez tenemos que ir quitando y poniendo cosas hasta llegar aquella fórmula de nutrientes barra quelantes o quelantes puros que hagan el trabajo como debe ser y el final es maravilloso el final cuando tú haces después el control tú terminas y después de dos o tres meses se hace el control nuevamente del pelo en esta empresa y luego entonces nosotros vemos el antes y el después y tú ves claramente lo que ha sucedido ahora ¿tú sabes cuál es uno de los compromisos más serios que tenemos nosotros? es el compromiso de que la gente no puede o no debe puede hacer lo que le gana pero no debe comer pescado durante el tiempo en que nosotros actuamos ¿cualquier pescado? mira eso es una falacia de que hay pescado que sí pescado todo el 100% de los peces están contaminados el pequeño tiene menos el grande tiene más punto ese es el fin de la historia todo el 100% entonces el individuo no puede comer pescado hasta que se termine la acelación y te voy a decir por qué porque si no lo hace estamos perdiendo tiempo y dinero el quelante tiene esa capacidad como te comentaba de llegar a la célula y arrancar el tóxico pero si se consigue mercurio o el metal que sea en el intestino o circulando en sangre se neutraliza y ya no me sirve para el efecto que yo quiero que te lo quite de una glándula de una neurona de cualquier órgano o sea no me está haciendo el trabajo entonces estamos perdiendo el tiempo y esto es el largo si estamos hablando que un promedio bueno son 8 meses de desintoxicación una persona puede auxiliar entre 8 meses y año y medio y tú lo que creo que ya entrevistaste a Jorge Fernández y él tardó 14-15 meses para decir pero es claro él tenía múltiples cosas pero fíjate cómo está ahora y él es el ejemplo visible porque es un personaje carismático que todo el mundo lo quiere y lo conoce pero tenemos muchísimos casos que son así y gente de todas no sé que vienen de todas partes o sea ¿me entiendes? o sea esto no es ni lejanamente una técnica elitesca porque aquí no es ni el 1% de personajes famosos que tenemos nosotros trabajamos con la gente con el pueblo con todos o sea llega a todo nivel y queremos que sea así y si no pueden intravenoso lo hacemos por vía oral lucharemos contra la cándida pero yo lo que quiero es que la gente esté feliz que esté desintoxicada liberada de patología y que por favor no tengan ese futuro de estar entrando y saliendo de clínicas y hospitales eso se puede evitar no tiene sentido has nombrado Marcos a Jorge Fernández yo recuerdo pues bueno cuando me vino a consulta y pues bueno como se veía claramente pues esa hiperexpresión y los anticuerpos contra la borrelia el famoso LINE que parece que ahora nos está inundando por las nubes pero hay algo maravilloso de lo cual has hablado cuando esa múltiple cantidad de tóxicos que están haciendo que el sistema inmune literalmente esté agotando su capacidad de modulación y competencia para enfrentarnos a múltiples virus y patógenos evidentemente acaban dando lugar a una replicación de muchos de los patógenos que viven de forma latente sin replicarse y con los cuales estamos conviviendo y una persona de forma competente no pues lo puede manejar bien fíjate yo tengo muchos pacientes seropositivos y he estudiado mucho el VIH cuando nació en los años 80 en el 84 85 pues solo había una teoría VIH conducía a lo que conducía a una muerte irrevocable por el descenso del CD4 como todos bien conocemos pero luego ya en los años 90 Luc Montagnier uno de los descubridores ya habló de los cofactores cofactores que actualmente ya están más que consolidados ¿vale? pues precisamente por el tema de la masa muscular hay gente que incluso no tomó antirretrovirales y son sobrevividores a largo plazo que no tienen descenso del CD4 y actualmente vivimos con aparentes pandemias de Epstein-Barr de citomegalovirus de herpes simplex de Bartonella de SIBO de LINE y en la última pandemia que hemos vivido se hablaban de los cofactores y como por ejemplo más allá de la edad el síndrome metabólico por la lipotoxicidad tóxicos que se acumulan porque el organismo los tiene que acumular porque son buscan la grasa donde acumularse esos tóxicos generan esa lipotoxicidad que favorecen tormentas de citoquinas entonces cuando hablamos de generar una industria existe esa inflamación ahí está menos más sí, sí se ha acordado perdona sí que cuando hablamos de la industria que tiene que girar alrededor y debemos de hacerla de conseguir los mejores fármacos para cuando sean necesarios antibióticos antivirales citostáticos etcétera sí pero qué está ocurriendo para que nuestro sistema inmune pierda la competencia y qué estamos perdiendo de vista es en realidad como te decía antes la vida y la muerte pasa a través del sistema inmune todo lo que fastidia el sistema inmune va a tener sus consecuencias y todo pasa por grandes distracciones el sistema inmune no se vuelve loco porque le da la gana para producir una patología autoinmunitaria mira Antonio existen solamente dos cosas que pueden entrar en la célula entrar en el núcleo fastidiarlo y producir dos cosas o una mutación celular que puede inducir el cáncer o morir pero antes de producir esas mutaciones producen un cambio en la vibración electromagnética o sea recordemos que una célula sana oxila entre 86 y 92 milivoltios es como una batería de hecho todo es vibración todo es energía eso lo sabemos muy bien los estudios revelan que si una célula va perdiendo su campo potencial y eso depende de los campos de membrana el potasio que está intracelular sale por un momento el sodio entra vuelve a entrar como si fueran puertas giratorias que mantienen el gradiente de tensión y ese pulsa es lo que hace que las células vibren y se comuniquen entre sí es un estudio muy interesante publicado en la universidad imperial de Japón en el año 2003 el título es muy bonito porque dice de cell stocks las células hablan y es cierto las células hablan se comunican a través de ese pulsa de electromagnético con el sistema inmune que las reconoce ¿qué pasa si una célula pierde energía o qué pasa si una célula tiene sustancias químicas tóxicas que cambia esa se distorsiona esa vibración electromagnética es reconocida por parte del sistema inmune que ojo por cuanto concierne las sustancias tóxicas te da una ventana que oscila entre un mínimo de 5 años o un máximo de 15 20 años ¿qué quiero decir con esto? que hay dos grandes grupos de glóbulos blancos tú los conoces muy bien tenemos el grupo como del día a día el ejército regular y tienen luego los NK los terrible natural killer a eso son las buinas verdes que por favor son apenas un 3-5% no me lo fastidien tanto porque si no se pueden volver como unas bestias negras entonces el glóbulo blanco original comienza a intentar quitar esas sustancias químicas entonces le da con todas sus herramientas le da con la glóbulo la inmunoglobulina la G la M y tal cual después la interloquina luego comienza con el factor necrosante tumoral y cuando ya no puede más pues manda un mensaje a los NK ¿sabes qué? ocúpate tú ¿y qué va a hacer el NK? pues que se va a cargar la célula como él recibe es que destruye la célula pero pregunta ¿ha resuelto el problema? pues no porque el tóxico se adhiere a la membrana celular de la célula que está al lado y la historia se repite y se repite y se repite enfermedad autoinmunitaria y cuidado que aquí está hablando de esclerosis múltiple lateral ametrófica el yogren lupo eritematoso la propia diabetes o sea prácticamente muchas de esas enfermedades autoinmunitarias que la damos por descontado de que es por genética es en realidad por epigenética porque me han chinchado el sistema inmune entonces y ahí es donde de forma colateral perdona Marcos podemos descubrir aparentemente un Epstein-Barr que está replicando y damos antivirales en esa confusión correcto y fíjate lo que pasa precisamente con esto nosotros convivimos con el enemigo nosotros tenemos un puñado por lo menos cinco de los dos que son de la misma son todos de la misma familia que son del grupo herpes tienes el Epstein-Barr y el Epstein-Barr tienes el Epstein-Barr de la mononucleosis el citomegalovirus y el varicela zoster ok eso se han repartido tu cuerpo y mi cuerpo en una forma muy estratégica tú tienes el Epstein-Barr que está en la cadena laterocervical del cuello en el vaso y en el hígado tienes el citomegalovirus que invade todos tus músculos incluyendo el músculo cardíaco ok luego tenemos el varicela zoster que una vez que te haya dado varicela pues se aloja en los ganglios que están paravertebrales cerca de la médula y finalmente tenemos el virus ¿cuál me falta? me falta uno el Epstein-Barr te dije citomegalovirus varicela zoster y el herpes 1 y 2 el herpes 1 es el 1 que tenemos en la mucosa oral y el 2 tenemos a nivel genital bien así se han distribuido en tu cuerpo pero están latentes latentes ojo que el 80% del sistema inmune hemos dicho que tiene que ir al intestino pero el 20% que queda está circulando como policías escaneando escaneando y hay un grupo de ellos que se comportan como carceleros esos carceleros van a tener a raya todo este grupo de virus cuando yo hablo de distracción inmunológica hablo de los glóbulos blancos del intestino y hablo de los carceleros por eso es que es normalísimo para nosotros conseguir reactivaciones virales en una persona intoxicada igual como tiene hecho polvo la biota intestinal puede tener una reactivación de Epstein-Barr una reactivación de herpes y si ha tenido borrelia reactivación de borrelia o sea bueno de borrelia bartonella babesia de la que fuera de Lyme entonces te llega un paciente que a nivel biomolecular tiene una cantidad de cosas que digo si tú no tienes un protocolo ya predefinido es que no sabes ni por dónde empezar ¿entiendes? y tenemos que comenzar por un lado primero que el estrés oxidativo te indica esa persona está desnutrida a nivel celular hay que nutrirla por vía oral por vía intravenosa esa persona está con una pérdida de energía brutal tienes que hacer tratamientos para poder mejorar la parte energética luego contemporáneamente nos llega el estudio de la biota intestinal vamos tratando intestino y preparando ese individuo para la última fase que es la fase de desintoxicación sobre la marcha nuestra internista revisa si existe la necesidad de algún estudio más profundizado en un órgano una resonancia un eco un tag o lo que se necesite y finalmente tenemos nuestro especialista en la parte emocional o sea vamos pasando por todas las áreas para que el paciente oye te salga pero perfecto y limpio en la brevedad del tiempo que se pueda que se pueda a nivel de la lejanía de la economía de cada quien ¿entiendes? pero si tú no lo haces así es complejo porque es como son muchas piedras piezas de un rompecabezas que no sabes si bueno comenzamos siempre por las esquinitas pero por lo menos ese es nuestro logro nuestro logro de hace 20 años es haber logrado protocolizar todos estos elementos para que sea un resultado tangible en un periodo de tiempo prudencial que no nos tiremos 3-4 años pero 8 meses año y medio es bastante razonable para una patología que a veces dura 20 años con los pacientes que nos llegan ¿ves? bueno pues más de hora y media haciendo el directo y de verdad Marcos he disfrutado muchísimo y muy agradecido que hayas estado aquí estoy seguro fíjate 330 personas viéndonos ahora mismo lo cual indica el interés que ha suscitado toda esta conversación toda esta profundidad y toda esta fisiología me quedaría hasta mañana hablando y ya te aventuro que próximamente te pediré de nuevo porque tengo la libreta llena de preguntas que te haría y es maravilloso ¿vale? que nos puedas ilustrar con todo este conocimiento todo es colgaré ahora mismo esta parte la primera parte que ya hablaré con los informáticos para colgarlos nada habéis visto la profundidad y el conocimiento tan amplio del doctor Marcos Mazuca para todas estas patologías que por desgracia nos azotan cada vez más os aliento a que todos aquellos vosotros que estéis con estas patologías crónicas no sabéis por dónde tirar estáis haciendo miles de pruebas pues como bien ha dicho el doctor hay muchas posibilidades ir a verle él está en Madrid consultad ¿cómo se llama tu clínica? por si lo quieren buscar en Google Sí se llama MZK Medical está ubicada en calle Goya 99 en Madrid genial y la otra clínica que tenemos está en la en Quirón Palma Planas en Palma de Mallorca pues para todos vosotros como bien ha dicho el doctor este tipo de terapias no son terapias elitistas ¿vale? y su equipo se adapta a las circunstancias a las posibilidades ¿vale? dentro de todo el arsenal de herramientas y pautas con las que al final hay que personalizar y hay que ir a acompañar al paciente durante esos 8, 10, 14 meses y las siguientes revisiones yo creo que lo más importante de estas charlas y creo que estarás conmigo Marcos como conclusión es que más allá de los detalles que son muchos de los cuales hemos hablado creo que lo más relevante y lo más bonito es abrir siempre puertas en todo aquel espectador que está viendo estos directos para que una vez acabe este directo esta noche mañana en su rato libre hablando con alguien ellos mismos vayan indagando porque como bien has dicho se nos ha cerrado muchas veces la puerta de la sabiduría y del conocimiento al ser humano no creo que el conocimiento deba estar ni lo está única y exclusivamente en personas como tú y yo apasionados de la medicina que estamos todo el día leyendo porque el conocimiento está libre hay que saber cómo guiarse etcétera pero todo empieza por esa curiosidad y yo creo que si hemos conseguido que de estas 300 personas un 10% tengan curiosidad pues poquito a poco se va abriendo el camino eso esperamos porque como te dije antes nos preocupa muchísimo la edad temprana que nos está llegando tenemos la clínica llena de gente muy joven eso a mí me aterra o sea eso significa que lo estamos haciendo muy mal a nivel a nivel general a nivel de no sé de la sociedad eso no puede ser por lo menos darle información y que luego ellos decidan tomen la decisión que quieran muy bien te felicito de verdad Antonio tiene un programa muy muy bueno la divulgación es fundamental es lo que nos toca hacer tú eres una persona muy joven te toca todavía bregar aún me toca bueno Marcos muchísimas gracias por estar aquí y ya te digo me presto en unos meses volverte a solicitar otro directo cuando quieras hablamos y todos artículos que tenga te los voy a enviar por mail ¿de acuerdo? genial un fuerte abrazo a todos hasta luego gracias hasta luego